Lo escuchábamos antes, es 20 de abril y hace 27 años, en el 90, ese día pasó a la historia gracias a una canción de Celtas Cortos que también hizo famoso su decorado, La Cabaña del Turmo. Lo que muchos de ustedes no sabrán es que esa cabaña está aquí, en Aragón, cerca de Venasque. Ahora buscan financiación para llevar luz y agua hasta ese refugio de pastores y montañeros. El cantante de Celtas Cortos ya le preguntaba a una amiga en la canción 20 de abril si recordaba aquella noche en la Cabaña del Turmo. Lo que seguramente desconocía es que este pequeño refugio del Valle de Estos, sin agua ni luz, quiere convertirse en una cabaña de cuento. Los vecinos de Venasque buscan rehabilitarla a través de una campaña de micromecenazgo. Los pastores que están en la montaña guardando las vacas, la usan casi todo el verano, excepto una época en julio que se va a otra zona de las vacas. Entonces, ahora no está habitable. Bueno, está habitable como hace 100 años. Por lo tanto, lo que queremos hacer es rehabilitarla para que se pueda vivir cómodamente. Necesitan para ello 18.000 euros, de los cuales el gobierno de Aragón va a aportar cerca de 5.000. La diferencia se intentará sufragar con las donaciones que hagan a través de la web montedestos.org. Por cada 100 euros, se ofrece una noche en la Cabaña del Turmo, flanqueada por picos de 3.000 metros. Para dignificar un poco la cabaña, la intención del proyecto consiste en dotarlo de energía eléctrica a través de unas placas fotovoltaicas y darle un suministro de agua potable, incluso con agua caliente, construir un baño y una fosa séptica. Esperan comenzar las obras en cuanto se retire la nieve con la idea de que la cabaña esté lista este verano.